Hola, yo soy Mariana Echeverría y estoy lista para el reto de los 99 segundos. ¿Vivir un minuto de vida siendo un pez? Vivir un minuto de vida siendo águila. ¿Tener un auto volador o tener un auto acuático? Auto acuático. ¿Ser adulto en el cuerpo de un niño o un niño en el cuerpo de un adulto? Un niño en el cuerpo de un adulto. ¿Tener un botón de pausa en tu vida o de adelantar? Adelantar. ¿Despertar a la mitad de un desierto o en la mitad del océano en un barco? En la mitad del océano en un barco. ¿No volver a comer picante nunca o solo poder comer picante? No picante. ¿Solo escuchar reggaetón para siempre o no volver a escuchar música? ¡Ay! No, pues reggaetón. Sin modo. ¿Poder vivir solamente de noche o poder vivir solamente de día? Solamente de día. ¿Viajar al futuro o al pasado? Al futuro. ¿No tener sentimientos o sentir todo diez veces más? ¡Ay! Sentir diez veces más todo. ¿Poder ser invisible o poder volar? Poder volar. ¿Tener diez años para siempre o tener cincuenta años para siempre? Diez para siempre. ¿A que tu pareja le vuelan los pies o que tenga mal aliento? ¡Ay, que le vuelan los pies! ¿Ir al espacio o al fondo del mar? Al fondo del mar. ¿Saber qué piensan los demás o poder controlar el tiempo? ¿Saber qué piensan los demás? ¿Tenis o zapatos? ¡Tenis! Porque estoy con la verdad y nada más con la verdad. Bueno, yo ya me atreví a hacer el reto de los 99 segundos, así que no se lo pierdan y tampoco se pierdan la próxima temporada de Me Cago de Risa, sexta temporada renovada y recargada.